Tenemos la oportunidad, en este caso, de ir al Mundial de Paracaidismo, que se va a hacer en Dubái. Bueno, junto con Maxi vamos a representar al país, somos parte del equipo argentino. Y, bueno, hace años, de hecho desde el año 2001, que no hay un equipo argentino representando al país en un Mundial de Paracaidismo. Así que, bueno, nada, imagínate lo que es la oportunidad esta para nosotros y aparte que es también, no un cierre, pero sí una meta alcanzada después de tanto tiempo de entrenamiento, tanto esfuerzo y dedicación que le venimos poniendo al equipo. ¿Y cómo se dio la clasificación? ¿Cómo se dio la participación de ustedes dentro del equipo argentino? Bueno, se organizó, nosotros formamos un equipo hace tres años que fue entrenar a Estados Unidos, a iniciar los primeros pasos en la competencia internacional. Luego se organizó el campeonato argentino, en la cual participamos en equipos de dos, en la cual participamos Lucho y yo en un equipo que se llamaba Antivirus. Y, bueno, tuvimos la posibilidad de sacar la medalla de plata en ese campeonato argentino. Y conjuntamente con quienes obtuvieron la medalla de oro formamos un equipo de cuatro. Y a partir de ahí formamos el campeonato latinoamericano en Brasil. Se obtuvo la medalla de bronce en esa oportunidad. Así que, bueno, nada, fue un largo camino. Un argentino, un latinoamericano y la oportunidad de ingresar al mundial. Básicamente se trabaja en equipos de cuatro. Se forman figuras que ya están preestablecidas a nivel internacional, con su número, su letra, ya tienen determinada forma. Se salta del avión en equipos de cuatro y durante los primeros 35 segundos se realizan esas figuras sorteadas al azar y se repiten durante 35 segundos. La sola representación en este caso para nosotros desde Bahía Luciano hace mucho más que yo que salta pero se hace cuesta arriba y la verdad que representar al país ya es importante.